Muchas gracias, muy buenos días a todos, muchas gracias. Quiero agradecerle especial a la prensa, que hoy son nuestros invitados. A todos los que nos acompañan esta noche, porque siempre han estado presentes en cada uno de nuestros proyectos. Este trabajo es muy especial. ¿Por qué es especial? Porque para todos los que participamos en él, hay un antes y un después. Como personas y como profesionales, ya que este proyecto nos llegó a reflexionar. Y en algunos casos, a cambiar nuestra forma de pensar. Gracias a Televisa por su confianza. Y a todos los que me han ayudado incondicionalmente, muchas gracias a todos. Gracias, especialmente a ti, Alejandro Benítez. Muchas gracias por tomarlo. También le doy un aplauso al elemento que está aquí presente. Que vaya este aplauso a los más de 500 actores que nos acompañan. Y como detrás de un gran proyecto, a un gran equipo de producción, equipo técnico y otro oficio, también les presento a Guillermo Cosillo y a Mario Sánchez, creadores y realizadores de esta preciosa escenografía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!